Gracias, compañeros. Bueno, para nosotros hoy venir a esta histórica quinta del 17 de octubre a realizar el homenaje a nuestro líder indiscutido, el mejor estadista de toda la historia argentina, con a 42 años de su paso a la inmortalidad, en esta quinta del 17 de octubre donde el general pasó con Evita quizás sus mejores momentos de vida, fines de semana enteros, donde según nos contaban los más sabios como este gran compañero, gran militante, es una vergüenza y una falta de respeto que yo hable después que Lorenzo Pepe, pero Lorenzo cuando nos adoctrinaba, cuando éramos más chicos, me acuerdo que decía que desde esta quinta a los fines de semana Perón y Evita sacaban sus mejores decisiones, abajo de un alcanforme, dijiste, hace mucho. Y hace mucho, acá también está mi hijo ahora, que tiene 19. Así que fíjense, los que nos quieren dividir, los que nos quieren perseguir, los que nos quieren terminar, no hagan más esfuerzos, el peronismo está más vivo que nunca. Entonces, les decía, venimos a rendir este homenaje a nuestro querido general Perón y lo primero que quiero decir es palabras de agradecimiento para todos, para todos los sectores, para los compañeros del movimiento obrero que están acá presentes, para esta gloriosa militanza peronista de toda la provincia de Buenos Aires, compañeras y compañeros que en muchos casos hicieron cientos de kilómetros, 800, 900 kilómetros para llegar acá, a nuestras queridas compañeras de la rama femenina, acá representadas también, un fuerte aplauso para ellas. A los compañeros de nuestra querida juventud peronista, a los compañeros intendentes, intendentes peronistas de la provincia de Buenos Aires que siguen llevando bien alto, que hagan flamear nuestras banderas y muy especialmente a los compañeros representados por legisladores provinciales que están acá del Frente Renovador, que también ante nuestra convocatoria se hacen presentes en este primero de mayo en nombre del patito Galmarini y a todos ustedes. Bueno, me parece que es un primero de julio distinto. Me parece que es muy importante que estemos todos juntos porque la unidad del peronismo es lo que va a garantizar la unidad del movimiento nacional en esta querida Argentina. Me parece que es un momento de reflexión y es un momento también donde todos tenemos que mirar para adentro nuestro y el que esté libre de culpa que tire la primera piedra. Todos sabemos que perdimos una elección, todos sabemos que por primera vez en la historia la derecha conservadora nos ganó una elección, pero también esta realidad que hoy nos entristece, esta realidad que hoy nos repugna, esta realidad que hoy nos da mucha bronca, también hace que hoy estemos todos unidos acá, homenajeando a nuestro querido general Perón. y les digo humildemente como un militante más, nosotros sabemos que la única forma de poder llevar adelante los sueños otra vez a través de las mayorías populares en este país es a través de la unidad del peronismo. Nos tenemos que ir con un mensaje, humildemente se los pido a mis compañeras y compañeros de siempre de la provincia de Buenos Aires. Tenemos que estar a la altura de las circunstancias. Estoy seguro que a través de esta convocatoria vamos a llevar al triunfo, al peronismo en las elecciones del año que viene. Unidad, unidad, unidad. Ese es el mandato histórico de estos tiempos de la Argentina. Sabemos que desde los errores aprendemos. Sabemos que hoy tenemos un gobierno que está generando en estos 7 meses ya sin lugar a dudas cuál es su rumbo y cuál es su camino. Ellos quieren una Argentina para unos pocos, una Argentina para los más ricos. Por eso las decisiones que tomaron fueron para los grupos concentrados económicos. Por eso las decisiones que tomaron fueron para las multinacionales ojeras, para las multinacionales mineras. Por eso las decisiones que tomaron en estos 7 meses generan cada día a través de los tarifazos, la mega devaluación, la apertura de importaciones, un retroceso en la economía, un retroceso en el bolsillo de los hogares argentinos, un retroceso total en la mesa de los hogares argentinos. Y a esto qué le tenemos que oponer, hay que sacarle el velo a estos dirigentes que gobiernan hoy la Argentina, que se quieren mostrar como modernos, postmodernos, que dicen que son el cambio, que dicen que son lo nuevo, la nueva política. Y en realidad lo único que hicieron es lo que nosotros decíamos que iban a hacer en la campaña electoral, lo que nuestro querido compañero Daniel Scioli lo dijo miles de veces, van a devaluar, van a achicar la economía, va a haber despidos, va a haber fábricas que se cierran. Y lo único que van a hacer es generar que se agrande cada vez más la grieta que divide a los argentinos. Esto que hoy a través del Presidente Macri se la dan de republicanos, se la dan de institucionalistas y no pueden mirar a los ojos al pueblo, donde se vio que un Presidente no pueda mirar a los ojos a su pueblo. Quiere decir que no está haciendo lo que el mandato popular hizo cuando puso el voto en la urna. Por lo tanto, a los argentinos que votaron a este gobierno les decimos nosotros queremos representarlos. El movimiento peronista, y acá hay muchos dirigentes, muchos intendentes, muchos legisladores, dirigentes del movimiento obrero, dirigentes de la juventud, el movimiento peronista tiene que ayornarse a la nueva época que estamos viviendo en la Argentina. El movimiento peronista tiene que generar las nuevas formas de comunicación que tenemos que generar. El movimiento peronista tiene que cambiar las formas que tenga que cambiar. Pero el movimiento peronista fue ese y será el único movimiento político que represente al pueblo en la Argentina. Por lo tanto, va a seguir levantando siempre las banderas de la lucha por los trabajadores, por nuestros descamisados, por nuestra clase media, por nuestros pequeños y medianos productores, por nuestros pequeños y medianos comerciantes, porque nuestros pequeños y medianos empresarios. y que nos sigan persiguiendo, que sigan persiguiendo dirigentes a través de las decisiones del partido judicial, se equivocan, no nos van a dar miedo, no tenemos miedo, nos dan más fuerzas, porque la fuerza nos la da el pueblo argentino. Cuando ves cada uno de estos intendentes camina a las calles de su barrio y de sus ciudades, la verdad está ahí, en las fábricas, en los lugares de trabajo, la verdad está al lado de los peones de campo, al lado de todos aquellos que en estos 7 meses retrocedieron en su calidad de vida. Ahí va a estar siempre el peronismo, porque ese es un mandato natural. Por eso, reivindicamos estos últimos 10 años de gobierno peronista, de Néstor y de Cristina, a través de todas sus decisiones. Y también decimos, perdimos una elección, algunos errores cometimos seguramente, por eso hay que barajar y dar de nuevo, hay que llamar a todos los sectores, unidos seremos fuertes, organizados e invencibles. Ese es el mandato histórico de Perón en este día tan especial de este primero de julio. Por eso les digo a mis compañeras y compañeros de siempre, a los militantes peronistas de esta querida provincia de Buenos Aires, el peronismo bonaerense los va a dar el triunfo más rotundo en las urnas el año que viene para empezar a construir otra vez el triunfo en el 2019 y poner un presidente peronista en el gobierno nacional. Gracias compañeras por esta convocatoria, gracias compañeros. ¡Viva Perón! ¡Viva Evita! ¡Viva Néstor! ¡Viva Perón! Conquitar a la gran basada del pueblo, combatiendo al capítulo. Perón, Perón, el asesor y generador. Cuánto vale, Perón, Perón, el gran conductor, sos el primer trabajador. Con los principios sociales, me creo que no está perdido. El pueblo entero está unido, lindica de corazón. Este gran argentino, que trabaja sin cesar, para que reine en el pueblo. El amor y la igualdad, Perón, Perón, el asesor y generador. Cuánto vale, Perón, el gran conductor, sos el primer trabajador. Inicemos el secreto, que te adonan el camino. Inicemos el secreto, que te adonan el camino. Inicemos el secreto, que te adonan el camino. Inicemos el secreto, que te adonan el camino.